La escena era macabra. Dos personas estaban sin vida en el interior de este colectivo. Un adolescente de 17 años fue encontrado en el asiento del chofer y en el del copiloto su primo, Freddy González Vázquez, de 28 años. Tenían cada uno dos balazos en la cabeza, al parecer disparados desde atrás y a muy corta distancia. Eso hace presumir que fueron las personas que iban como pasajeros las que cometieron el doble asesinato. El hecho ocurrió en el sector conocido como Cerro del Presidio, en el Distrito del Porvenir. Hasta allí las víctimas habrían sido llevadas entre engaños, pues no era la ruta de este colectivo, que irónicamente tenía la frase, bala perdida, en una de sus lunas. Los familiares de los jóvenes rompieron en llanto al identificarlos. Dijeron que horas antes habían estado en casa y no se explicaban por qué del salvaje crimen. Por la modalidad la policía presume que se trate de un ajuste de cuentas, pues además los delincuentes no robaron nada. Ningún vecino de esta zona brindó alguna pista que permita a los investigadores iniciar su trabajo. Se cree que los asesinos huyeron a pie por estas empinadas calles.